¿Qué tal amigos de Zona Franca? Entramos de lleno a la zona de juego, mi nombre Luis Omar Morales y en esta ocasión en la mesa de nueva cuenta me acompaña Luis Castañeda de la página Dale León. Luis Omar, buena tarde, buena tarde a todos. Bueno Luis, pues una jornada típica, sin duda alguna aquí en León vimos lo que bueno, ya teníamos bastantes años de no ver en alguna ocasión, pues no recuerdo, hace como unos 10 años se suspendió un León Puebla, aquí en León. Y bueno, pues este fin de semana, pues prácticamente el diluvio que se dio cita en la ciudad y que bueno, pues ya como ya pudo ver toda la información generada en torno a este suceso aquí en Zona Franca, pues también influyó justamente, afectó mejor dicho, el desarrollo del partido León contra Necaxa el sábado pasado. Un partido que se suspendió el minuto 22, me parece que se debió suspender desde antes de parte del árbitro del encuentro, sin embargo, bueno, pues hasta ese momento decidió y fue una hora 20 minutos que tardó en reanudarse este encuentro. Así es, un encuentro que todo parecía planchado para que el conjunto de León pudiera presentarse frente a su afición, pues de manera convincente. Se parecía que el Necaxa pues era un rival al que se le podía competir y bueno, bien estas condiciones climatológicas que como bien dices retrasan, suspenden primero el encuentro, posteriormente lo retrasan. Y hubo un momento, Luis Omar, no sé tú qué opinas, pero me parece como de no saber qué pasaba. Hubo mucha afición que salió del Estadio León, prácticamente la mitad se regresó a su casa pensando que el encuentro ya no se seguiría realizando, que se estaría posponiendo para una fecha posterior y bueno, pues fue así como solamente unos 10 mil aficionados, yo creo, no se quedaron en el Estadio de León esperando la reanudación del encuentro. Así es, fue una auténtica tromba lo que llegó y realmente es correcto, fue muy poca información, realmente pues sabemos que por sí el audio, el audio ahí en el estadio cuando es pues un día normal, por así decirlo, prácticamente no se escucha, con la lluvia, el ruido que provocaba la lluvia, pues obviamente impedía que hubiera alguna, pues que se pudiera escuchar el audio y a pesar de eso, pues tampoco hubo alguna, pues algún tipo de información de parte del club, a toda la afición que precisamente, pues la mayoría o buena parte, pues decidió retirarse del estadio y pues porque fue, insisto, fue casi una hora, 20 minutos lo que tardó en reanudarse el partido, fue a las 8.45 cuando se terminó reanudarse y después del partido, ya en el plano justamente, pues en cuanto a lo deportivo se refiere, pues poco que ofrecer este partido, realmente el único disparo este que acabamos de ver hace unos instantes de Germán Cano y de ahí en más el partido, pues con nada que ofrecer, ¿no? Sí, poco y nada, mucho se habla de que la lluvia fue la que pudo haber modificado el ritmo de juego, que el parar también una hora y media debe ser complicado para cualquier futbolista y bueno, pues también se dice que el sonido local no anunció la cuestión del regreso a la cancha, pues porque se fue la luz en el Estadio León y la planta solamente alcanzó para seguir iluminando el terreno de juego. Es de esta forma, Luis Omar, como el conjunto de León sigue sin ganar durante esta Liga MX, ya son dos partidos de Liga, la jornada uno pierde ante Pachuca, esta jornada empata ante Necaxa y a media semana que vimos el empate contra los Toros de Celaya, la fiera sigue sin ganar en esta apertura dos mil dieciséis. ¿Qué le pasa a León? Esa es la gran pregunta que surge, porque bueno, pues simplemente León no funciona, realmente hemos visto poca participación de los jugadores, si acaso algunos destellos, como el gol contra Pachuca de Luis Montes y la asistencia que le dio en la anterior acción a Germán Cano, pero de ahí en más, pues en su mayoría los jugadores vemos pues cierto desgano, poca idea cuando al momento de ir al frente, los defensas tal vez a lo mejor la línea que pues a pesar de la goleada que suscitó contra Pachuca, al menos en este partido contra Necaxa la defensa fue la línea pues que tuvo mejor actuación, pero de ahí en más, insisto, poca idea, poco esfuerzo, poca claridad de parte de todos los jugadores y eso sin duda alguna, bueno, pues ha repercutido de sobremanera en el desempeño del equipo, no únicamente, pues dos empates en tres partidos, pero en liga únicamente un punto, ¿no? Así es, Ibarovero que fue la gran figura de los rayos del Necaxa, me parece un gran arquero que viene del fútbol argentino, de River Plate y que bueno, fue en este partido donde sí salva un par de ocasiones al conjunto de Necaxa de caer, Germán Cano que estrella por ahí uno en el palo y que al final del encuentro pues termina jugando, haciendo pareja con Mauro Bocelli, pero aún con la gran calidad que tienen ambos atacantes y alineando al mismo tiempo en el campo, pues León sigue sin poder anotar, sigue sin poder convencer a una afición que ciertamente le sigue exigiendo y que tendrá entonces que hacer un gran papel el día de mañana en la Copa MX, pues para poder dar tranquilidad a un sector de la afición que ya empieza a desesperarse por la falta y la ausencia de resultados, Sí, ya incluso la rueda de prensa, ¿no? Cuando estaba hablando Luis Fernando Tena, pues ahí algunas personas pues incluso le gritaban, ¿no? Le pedían su renuncia y bueno, pues la afición inconforme justamente con el paso del equipo, con el estilo de juego que ha demostrado el conjunto León hasta el momento, que pues aparte de que no da resultados, pues no convence a la afición leonesa y que bueno, pues hasta el momento los tienen en el penúltimo lugar de la tabla general con solamente dos partidos disputados, todavía mucho camino por recorrer, pero que bueno, pues de a poco este tipo de resultados, pues al final del torneo terminan por mermar, ¿no? El desempeño de los equipos. Y un León que no convence ni con el uniforme, Luis Omar, es que también hay críticas hacia la playera, que bueno, fue presentada esta semana por parte del fabricante de León y que bueno, pues son varios temas en los que realmente León parece que no termina de hacer clic con una afición que vivían enamorados hasta hace algunos años y que poco a poco empiezan a mostrar síntomas de desencanto. Ojalá que en el terreno de juego, pues el León pueda seguir haciendo mejor las cosas. Lo cierto es que contra Necaxa se vio mucho mejor que contra los tuzos del Pachuca definitivamente. Y bueno, pues un punto más que se suma entonces a este torneo para Luis Fernando Tena y el conjunto de León. Sí, justamente debutaron con la playera, ¿no? Con este verde que no es el mismo que... Bueno, intentan emular, ¿no? Con la que consiguieron el título en los noventas. Así es. Pero me parece que no le dieron otra vez, ¿no? Sí, no le dieron en el tono. Jesús Martínez, el presidente de León, mencionaba que era un homenaje a estos campeones del 91-92. Lo cierto es que la playera no se parece en gran cosa. Tiene un tono ahí como unos brillos en la playera que no terminan de convencer a muchos. El segundo uniforme, un negro de gala. Y el tercero, pues una combinación en blanco y gris que a mucha afición le terminó por gustar. Así están las cosas entonces con el conjunto verde y blanco Luis Omar, que como lo decimos, el día de mañana estará viajando, estará jugando, perdón, en Cancún, Quintana Roo, para enfrentar a los potros de hierro del Atlante, en lo que será la jornada número dos de este grupo uno dentro de la Copa MX y a ver si por fin el León puede sumar de a tres en lo que va de este torneo. Trae varios lesionados, ¿no? El León Guillermo Burdizo salió con un golpe del partido contra Necaxa. También está Máximo Orales, que incluso no jugó. Así es. Está Osvaldo Rodríguez, también este defensa lateral. Y Diego Novareti, como otra de las bajas, estaría entonces arrancando, si lo menciona así, Cristian Torres, este juvenil leonés dentro de la escuadra titular el día de mañana en la Copa MX. Y recordar que a media semana presentó un plantel con titulares para competir en este torneo, a ver si mañana alinea con los titulares o ya manda ahora sí este cuadro alternativo que tiene en la banca Luis Fernández. Seguramente vendrán más jugadores, la posibilidad tal vez de los jóvenes como de la Tejera, Diego La Tejera, el caso de Aldo Magaña posiblemente. Veremos qué presenta el día de mañana el Conjunto León en este partido de la Copa MX. Y bueno, pues por otro lado también en el partido Chivas contra Monterrey, otro de los partidos interesantes de la jornada. Pues más allá de la victoria de Chivas, uno por cero con gol de Néstor Calderón, sin duda alguna lo que llamó bastante la atención fue el estreno de esta plataforma de Chivas TV. Una plataforma pues innovadora, por supuesto, es el primer equipo que implementa su propio sistema de transmisión, obviamente en este caso pues vía streaming. Y muchas críticas que se llevó Chivas TV, con una transmisión pausada, con muchas fallas. Incluso el propio José Luis Higuera, CEO del grupo OpniLife, pues comentaba que se habían sacado un 7.5 de calificación con esta primera transmisión, una transmisión histórica, pero que no deja, por ello deja de ser polémica. Sí, así es. Él menciona un 30% de aficionados con quejas en la transmisión. Se habla de que se congela la imagen, de la falta en el audio. Y como bien dices, pues él se puso esta calificación que para ellos es buena, pero que la realidad es que nos dice que un 7 no es nada destacable, Luis Omar. Lo cierto es que Chivas hace su debut en esta plataforma. Mucho se especulaba también que estarían poniendo candados para el tema de la piratería, buscando pues bueno, que por estas páginas que comparten los links y las transmisiones vía streaming de forma ilegal, pues no pudieran transmitir el encuentro. Lo cierto es que parece que no tuvieron gran éxito. Y el propio Higuera ya reconoce que pues no es prioridad por el momento, que primero se van a enfocar a emprender una mejor transmisión a los suscriptores de este sistema de Chivas TV y luego ya van a pelear contra la piratería. Pero bueno, pues las Chivas ganan con un gol de Néstor, el avión Calderón, refuerzo del rebaño sagrado, que al menos de arranque los refuerzos siempre o en estas últimas épocas le están dando resultados a las Chivas con goles y bueno, posteriormente parece que se vienen un poco a menos, ¿no, Luis Omar? Sí, a ver cómo se desempeña. Justamente también está Marco Bueno, que bueno, pues en estos dos partidos no tuvo tanta participación, ahora se va a ir a los Juegos Olímpicos. Así que hasta de regreso veremos qué tal juega Marco Bueno con el conjunto de las Chivas. Y sí, respecto a Chivas TV, bueno, pues justamente incluso varios usuarios, a través de Facebook, de estas páginas, como bien lo comentas, va a ser ese dolor de cabeza que tenga el Chivas. Pero bueno, primero, pues ahora sí que lo primero, no mejorar la transmisión. Ya veremos en dos semanas, en 15 días, cómo se desenvuelve esta plataforma y ver qué tanta respuesta tiene. Por lo pronto, más allá de la transmisión en sí, pues tal parece que la respuesta de los aficionados en cuanto a contratar este servicio, pues tal parece que es buena. Sí, parece. Se van a abrir también más esquemas de pago, como lo es el pago en efectivo, cuestiones como pagar en tiendas de conveniencia en tipo autoservicio. Entonces, bueno, Chivas empieza a dar estos pequeños indicios de la tecnología. Lo cierto es que mientras en el terreno de juego, pues sigan las cuestiones mejorando en temas futbolísticos, pues también va a haber muchos más aficionados que se estén sumando y suscribiendo a este proyecto de Chivas TV, Luis Omar. Así es, bueno, pues incluso a ver si después León no también empieza con su idea. No, no, que la boca se te haga chicharrón, porque sí. No, bueno. Bueno, pues por lo pronto vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí a Zona de Juego.